Y siempre vale una daga Y ahora ya no puedo creer Espero que haya muchos suministros Ah, está todo vacío Ah, una caja de herramientas Nos fuimos Ok Y yo con eso se mejoró las bombas Diciendo cosas obvias Un rifle que vale 50 en piececitas Eso está bueno Sería... Mientras tengo una daga Puedo andar corriendo ahí No importa que me atrape un chasqueador Y pum, pum, mate, mate chasqueadores Si vale la pena mejorarlo Chasqueadores una vez que te atrapan Ya valió Nada útil No hay nada aquí Salvo una pila de palabrería médica No entiendo Parece que tomaron sus cosas Y se fueron rápido Tal vez no todos Mantente cerca Miren, activo el super oído Y no detecta nada Y a lo mejor puede ser un chasqueador Puede ser alguien atrapado Que diga ¿Cómo fue que llegaron aquí Si todo esto está invadido por las noches De chasqueadores furiosos con corredores Y chalecos explosivos Autosacrificarse Su lema No puede ser algún nuevo tipo de Infectado Más poderoso De lo que haya visto De momento Eso me recuerda Recarga A tope Muy bien En cada piso hay una barricada ¿Qué carajos? No hay cuerpos Eso es bueno, ¿verdad? Si averiguamos a dónde fueron Esto comienza por ese lado Eli Yo por este Perdimos dos guardias más Por ataques de infectados Están a punto de realizar Otra maldita reunión Relacionada Perdimos dos guardias más Por ataques de infectados Están a punto de realizar Otra maldita reunión Relacionada con la seguridad De este laboratorio Todos nuestros equipos están aquí Todos nuestros datos están aquí Todo el personal se ha acostumbrado A vivir aquí Voy a realizar otra prueba De lo contrario Esta incompetencia Me volverá loco Y otra prueba De algún tipo de vacuna Y resultó mal Y se infectó Y desató el caos Desde adentro Y desató el caos De algún tipo de vacuna Y desató que se encuentren Y desató que se encuentren Y desató que se encuentren Loco Y desató que se encuentren Y desató que se encuentren Gracias. El ruido vendrá de esa habitación que está a mi derecha. Es tema que no puedo patear las puertas. No, no. No, no. Los doctores no se esconden. Ni siquiera lo vi. Bien, continuemos. ¿Es una mutación? Carajo. Malditos monos, ¿es cierto? Al menos no son chasqueadores. Sí. Tampoco hay luciérnagas. Bien, quizás se convirtieron en monos con tanta investigación. Sigamos buscando. Encontraremos algo. Imagino que abrieron las jaulas antes de irse y monos sean libres de hacer lo que les convenga. Si. 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 Superb你是. Si. Está cerrada, ¿no ves la mesa? Un disparo a la cabeza, ¿se habrá suicidado? Si están buscando a las luciérnagas, ¿se han ido? Sí, no me digas. Estoy muerto, o lo estaré pronto. Me tomé un tiempo para reflexionar. Hubo años en los que sentimos que... Parecía que todo ese maldito asunto era una... Dejaré de hacer esto. Vamos. Si vinieron hasta aquí buscando a los demás, todos ellos han regresado al hospital San Mary en Sandlake City. Los encontrarán allí intentando salvar al mundo. Suerte con eso. ¿Sabes dónde es? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca, es decir, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién demonios son estos tipos? No importa. Sabemos por dónde ir. Salgamos de aquí ahora mismo. No. Salgamos de aquí. Pero... Salgamos de aquí. Salgamos de aquí.